hola chicas muy buen día espero que estén todos y todas bien hoy les voy a mostrar un vídeo del material de aplicación para glamour color gel de la marca mc nice que es el gel 21 días semi permanente que yo utilizo para empezar son geles con tecnología europea son geles algo semi livianos son recomendados para aplicación en uña natural y en uña acrílica o uña de extensión de gel tip escultura en más bueno para preparar nuestra uña vamos a realizar el empujamiento de cutícula y vamos a ocupar una lima pink pietra de la marca mc a la media se le cayeron las letras pero es la que ocupo y la vamos a pulir vamos a retirar los excesos de polvo ya que quitamos excesos de polvo con un cepillito vamos a pasar a proceder a limpiar nuestra uña con finish limpiador de gel y aplicamos una capa de primer adherente vamos a esperar a que el primer adherente se evapore unos segundos y aplicamos este producto es la base gel glamour color muchos he visto en aquí en youtube que queman a la marca pero porque lo aplican cuando no saben la marca tiene que usar su marca en este caso la base glamour gel para el color los colores de mc nice son tonos muy bien pigmentados si se dan cuenta tienen una concentración pegajosa algo densa por eso es que se aplican en capas muy muy delgadas si se les bota de la uña natural en primer es porque no usan este que es la base gel y en segunda es porque ponen las capas muy muy gruesas para dar terminado yo ocupo esta lámpara para dar el terminado y el curado es una lámpara led de la marca armoni porque es la que me ha funcionado más y por el tiempo porque sé que en 40 segundos o tengo una lámpara led y doy dos terminados el terminado mate que igual ahorita ya se le cayeron las letritas pero pues es este el top mate de mc nice y este que a mí me ha servido demasiado es este la etiqueta se le cayó entonces le puse este para no confundirlo es el total shine de la marca fantasy nays a mí me ha servido muchísimo no se levanta y de un brillo impresionante y con mi aplicación de la marca de mc nice me ha salido súper súper compatible y no se cae de la uña natural yo ahorita lo traigo a ver si se alcanza a ver una es una combinación de un de un tono de este tono que es el tono nude el número tono 32 con el top y con el tono número 42 es una mezcla para que vean que también se puede hacer una mezcla y aquí es el tono que da es el tono 42 el 32 y el top coat este es el tono que da es un tono súper 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 natural y yo ya tengo 15 días con él a mí me crece súper súper despacito la uña aquí está no se me ha caído lo tengo totalmente puesto ahí ya se ve un poquito mi crecimiento y tiene 15 días y no se me ha caído para nada para las personas aquellas que digan que mc se cae el gel glamour es mentira y no se cae aquí está la prueba y el día de pronto lo más seguro es que sea mañana subir otro vídeo ocupando el gel glamour en aplicación de uña natural nuevamente un poquito más detallado y sobre aplicación en extensión escultural de acrílico y de gel de tarro que estén muy bien chicas mucha suerte échenle ganas y pues por aquí nos vemos muy pronto en el canal recuerden den like suscríbanse para recibir las notificaciones monsterniles monsterniles the revolution in your hands da like a la página monsterniles en facebook y arroba monsterniles o f en twitter búscame como editame en facebook si necesitas algo en especial o deja tu comentario aquí abajo y ahí yo te contesto el próximo vídeo lo estoy pensando hacer de preguntas y respuestas de preferencia déjenme su comentario en su comentario la pregunta y yo me pongo en contacto con ustedes por medio del vídeo gracias que tengan muy 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 bonita tarde